Entérate. Entérate. A fin de agilizar el flujo vehicular en el sector denominado la Y de León, principal ingreso a la ciudad de Esmeraldas, maquinarias de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata son empleadas en los trabajos de limpieza, resanteo, hidratado y compactado de la vía. Esto permitirá una mejor circulación y evitamos congestionamiento vehicular, sobre todo en horas pico. Los trabajos también se intensifican con la limpieza de sumideros, alcantarillas, rejillas, colectores, desbroce de maleza y desalojo de escombro, a fin de tener libre de basura los canales para la evacuación de aguas lluvias y servidas. Entérate. 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 Entérate.